Hola, Heidsville. ¿Están listos para votar en estas elecciones municipales para un nuevo alcalde y concejales a que lo representen? Las elecciones de este año son de forma de voto por correo. Nunca ha sido más fácil para votar. Si ha vivido en la ciudad de Heidsville por lo menos 30 días, tiene por lo menos 16 años y no reclama un derecho de votar en otra ciudad estadounidense, puede votar. Su estatus inmigratorio no importa. Sí, esto incluye a personas con residencia, DACA, TPS y indocumentados. Los votos de todos importan, Heidsville. Votando a las elecciones municipales significa que está votando por cambios que quiere ver a nivel local. Mejores parques, programas para todos, servicios de emergencias y polisadas como ser una ciudad o santuario pasan por sus concejales. Un guía de las elecciones, lo cual incluye información sobre sus candidatos, llegará pronto a su hogar. Votantes registrados recibirán sus boletos a comienzos de abril. Instrucciones vienen incluidas. Al completar su boleta, puede mandarlo por correo, dejar en una caja segura de la ciudad o en persona el día de elección. Recuerdan, boletas tardes no cuentan. Si no ha recibido una boleta, visita highspot.org.po para completar un formulario de registración de votantes. Puede registrarse en línea usando el formulario del estado. Si no quiere registrarse con el estado o no es ciudadano, puede usar el formulario de la ciudad. La ciudad no comparte su información. La ciudad también ofrece la opción de registrarse y votar el mismo día de elección el 11 de mayo de 7 de la mañana de 8 de la noche en el edificio municipal. Es su comunidad y es tiempo de que escuchen a su voz. Haga un plan para votar hoy. Si tiene preguntas o busca más información, visita el sitio de la ciudad. ¡Vamos a votar Highspot!